Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La la la, la 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 Cuando estés perdido y no sepas donde vas Recuerda donde vienes y que bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus alces nos llenarás Señoras y señores tengan ustedes muy buenas noches Y sean bienvenidos a Bailando por un Sueño ¡Bolivia! Hola a todos, ¿cómo están? Hola Carlos ¿Qué programamos que nos espera hoy? Voy a bajar los piecitos para que pase la steady Y bueno, bienvenidos esta noche, tenemos realmente de todo No se pueden mover ni un segundo porque tenemos un programón, Laura Un programón porque como lo saben, bueno además de ver bailar a cinco parejas más en el escenario También hoy es el bautizo de la mascota de Mariano de la Canal Me muero por saber qué nombre habré elegido Hay un montón de ideas, hay un montón de nombres Así que qué es lo que va a suceder hoy Recordemos que Verónica es la madrina David es el padrino El padrino Y es todo un espectáculo, te cuento que es todo un acontecimiento Tiene invitados, perritos que vinieron a... Sí, vi que hay un montón de perros por todo el estudio, por todas partes Así que prepárense Vamos precisamente a saludar a nuestro jurado Le pido al público un fuerte aplauso para el señor David Dionis Hola David, el padrino de la noche Y padrino, ¿todo bien? Muy bien Le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestra tibia, hermosa, preciosa, referente de la moda, Verónica Jalarríez Hola Verito, ¿qué le habrán comprado a la mascota? ¿Qué le traerá esta noche? Y precisamente el papá, con ustedes el señor Mario Hola, hola Mariano, su hijo de blanquito, como para un bautizo Claro, está preparadito La gente de Vestuario le preparó un lindo vestuario como se merece Así que nada, listo, preparado para el bautizo Van a conocer el nombre muy pronto a lo largo del programa Vestuario con brillo ¡Qué hermoso! Toda la producción A la altura de la circunstancia de esta noche De bautizo para el perrito de Mariano de la Cana Bueno, ustedes ven que acabamos de presentarles a tres de nuestros importantes jurados ¿Y quién utilizará, ocupará o empleará la tercera, perdón, el cuarto lugar para el jurado? Directamente desde el otro lado del mundo, Laura Desde el lado oriental Después de una gira por Asia, estuvo en Japón y en la meslísima China Hace su ingreso a este escenario con ustedes ¡Carmen Salinas! Hola Carmen Ay, verá cómo viene Carmen, con su kimono No lo puedo creer Y por fin la veo sin el inmovilizador Cuidado Anda a buscarla, Carmen, cuidado Porque luego otra vez la vamos a ver toda la temporada con el inmovilizador que por fin se lo sacó Que no se nos caiga de nuevo, porque si no, les digo, vamos a estar toda la temporada ahí Me ayuda a Clovis, perfecto Dale, Carmen, dale Hola, preciosa Con coreografía y todo Dejala terminar, por favor, Chloe Sí, ya, ya, ya me quieren acá Adelante, por favor Que nos saluden japonés A ver Pero esos no son zapatos japoneses, discúlpeme Carmen, yo me voy a decirlo, es claro Venga para acá, déjame un abrazo Ay, cómo estás, querida Realmente, qué lindo Un aplauso para Carmen Salinas, por favor Qué bella Hola Carmencita, como nueva Ya me había olvidado de realmente Feliz de verte Realmente estás hermosa Realmente estás hermosa Realmente estás preciosa, es cierto Gracias Bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, 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 feliz de estar de vuelta Dinos algo en japonés, ¿qué aprendiste? Un saludo a Bolivia, a ver en japonés o en chino Vamos en chino Ok, en chino En chino es nihao Y en coreano, coma tsumida ¿Cómo? ¿Cómo? Por favor, más fuerte Coma su comida Más fuerte, por favor Coma tsumida Coma tsumida Ajá Que es gracias, que es saludar En realidad he pasado mucho tiempo allá en Corea Ajá Y en China, ¿no? Y en China, ¿y qué estabas haciendo? Esta fue, estuve dando clases ¿De qué? ¿Clases de japonés o de chino? No, de alemán, de inglés, la verdad Realmente doy gracias a Dios Porque he sido bendecida con esta oportunidad De poder, sí, interactuar con ambas culturas, ¿no? Tanto la china como la coreana Te estábamos esperando, Carmen, no tienes idea Ansiosamente Y nuestro curado también Ella no lo conocía A tomar su lugar Se lo voy a presentar a su nuevo compañero, David Dionis David, te presento, Carmen Salinas Gracias, otra hermosa señora del curado El reencuentro de Carmen con Verónica Y allá se conocen Perfecto El saludo en coreano, en chino, en japonés ¡Ay, qué hermoso! Y ahí, ahí está Su fiel compañero ¡Qué hermoso para el bautizo, Carmen! Justo llegó para el bautizo ¡Hola, Carmen! ¡Qué hermoso! 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 ¿Viste lo que es? Ojalá nos haya traído regalitos también Un caberito, algo Sí ¿Viste algo, Carmen? ¿Algo, sí? Yo que soy tu preferido del jurado ¿Qué me trajiste? Te traje, te cuento, el sombrerito de Kunzun ¿Incienso? ¡No! Incienso por tonelada tenés que darle a esta chica Bueno, traes un sombrerito Ay, que nada más que haces juegos Mira, mira, haces juegos Muchas gracias, muchas gracias Se van ellos a sus lugares y nosotros les presentamos A las cinco parejas que bailan esta noche Voy a pedirle al público nuevamente un fuerte aplauso Para recibir a Antonella Materazzi Y Sergio Río Frío Esta noche también se presenta Andy Herrera junto a Yulisa Dueña Y hoy día bailan Este escenario Karen Hurtado Y Omar Arce Recuperada y más linda que nunca También hace hoy su primera presentación Quillermosa junto a Ramiro Fernández Y también está con nosotros Andrea Porfory Junto a Tiago Jiménez En esta noche estupenda Hay que correr, Carlos, tiene que bailar a las cinco Vamos a tener que correr Vamos a conversar con Antonella Que anoche no pudimos verla bailar Pero ya estamos listos y preparados, ¿verdad? Obviamente con todas las pilas cargadísimas Y nada, ya quiero bailar ¿Cómo? A ver, de vuelta, ¿cómo? Ya quiere bailar Perfecto Hay que enseñarle el paso que dijo Erifino Ese como era Un, dos, sa, sa ¿Cómo era? No, la verdad que yo no Algo así, ¿cómo era? No, no Uno, dos Laura, por favor Algo así, no, pero yo no tengo nada que hacer Nada que hacer Ya, ya, no lo hago yo Andy, bienvenido Hoy también tú de vuelta en el escenario Bueno, buenas noches a toda la gente de Bolivia Realmente contentísimo ya por empezar con el baile Con todo listo y las pilas a todo Bien, mucha suerte chicos, Carlos Estoy con Karen Hurtado y con Omar ¿Cómo estás Karen? Bienvenida Bien, la verdad emocionado Buenas noches a toda Bolivia Al jurado, a la gente que está acá Le vamos a poner alma, vida y corazón No somos bailarines, pero con todo Y nosotros tenemos muchas ganas de verlos bailar Así que prepárense, Laura Andrea Porfory Ya nos calentó un poquito en su primer presentación Cuando estábamos en el Cantando Ahora ya en la tercera temporada del Bailando Andrea, ¿Lista para debutar? Y sigo nerviosa la primera vez Pero contentísima con Tiago Me da la confianza, así que bueno Hacer fuego en la pista, como dice Carlito Bien, así va a ser Bueno, y ahora estoy con Quilla Hermosa Esperadísima Estábamos muy ansiosos por tenerte acá en el escenario Así que bienvenida, buenas noches Buenas noches a todos Bolivia Al jurado, a todos Y aquí nerviosísima Ya quiero empezar De una vez, por favor Bueno, pero es lo tuyo, Quilla Yo tuve la suerte de ver a Los Carcas En su última presentación Y en el escenario hiciste un trabajo brillante ¿Y así te gustó? Me encantó, ¿no? Por supuesto, ella es bailarina Desde el staff del cuerpo de baile de Los Carcas Y ahora la verán bailando en este escenario Así que imagino que la vas a romper Y ojalá voy a dar lo mejor de mí Eso sí, lo prometo Pero es muy diferente un escenario Pero igual, los nervios nunca van a faltar Muy bien, está todo listo, está todo preparado Ya conocemos a los famosos y a los soñadores Que bailarán esta noche Ahora comenzamos con un consejito Junto a Laura Lafayde y Coca-Cola Adelante, Lau Gracias, Carlos ¿Saben qué momento del día es ahora? Mi momento favorito El momento de refrescarme con una deliciosa Coca-Cola Cero Atrévete a probarle y confirma su delicioso sabor Coca-Cola Cero, auténtico sabor Cero azúcar Carlos, continuamos contigo adelante Salud Gracias, Laura Siempre nos hacen tocarla ahorita Ay, qué rico Gracias, Lau Muchas gracias Bueno Atento el gordo en la casa Atento todos los muchachos que estaban esperando esta presentación Porque Antonella se ha venido esta noche Para realmente prenderle fuego a la pista No puedo creer, le entró la timidez Ah, mirá Le entró la timidez ¿Qué consejo le da su compatriota el señor David Dionich? No, no Yo creo que Antonella una vez que arranque el primer acorde de su canción Se va a volver una fiera en el escenario La conozco, así que a dar lo mejor nada más ¿La conoces como fiera o en el escenario? Sí, como fiera Claro ¿Sale la fiera hoy entonces? Y vamos a intentar Prometo que voy a hacer todo lo posible porque Tenés acá en los dientes un poco de coso de la cosa A ver Ya, ya está Sos un show ¿Cómo? Sí, en serio sos un show ¿Cómo? Y yo no soy Marcia ¿Eh? ¿Cómo? No entiendo lo del show Y no, es que quiere tirar su onda conquistada Yo te dije que te A ver, despacio que estoy apurado Despacio que estoy apurado Si una bailarina tiene la cara, tiene los dientes como si acabas de comer un chocolate Le voy a decir, tenés manchados los dientes Y nada más que eso fue lo que hice No, no, decía por lo que me dijiste Por la mirada Yo estoy mirando a la cámara Estoy haciendo mi trabajo como todos los días Bueno, vamos a dejar ahí nomás Esos ojitos ¿Qué pasa Carmen? ¿Usted también se puso tímida? ¿Qué pasa? No, nada, decía, ¿no? Los ojitos, los ojitos van, los ojitos vienen Pero está bien, los ojitos son para ver, para mirar o no Yo estoy mirando a la cámara No sé usted que está mirando Ustedes que están mirando Muchachos, ¿por qué hay tanta gente en el estudio? ¿Qué hacen todos ustedes acá? ¿Por qué justo ahora aparece tanta gente? Apuntá con el cañón Mirá toda la cantidad de varones que hay acá ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Jorge Herrera, ¿qué haces acá vos? Vos ya no estás haciendo bailando Cantaste anoche Ya no hay qué hacer acá ¿Cuál es el motivo? ¿La razón? ¿La circunstancia por la cual hay tanto varón acá? ¿Qué pasa Jorge Herrera? Cuénteme ¿Qué tal Galito? Buenas noches Apoyando a mi hermano Hoy día bailan Pero no está en el escenario Andy Con toda la banda acá atrás Con toda la agrupación Ah, la banda vino a ver a Andy No vino a ver a Antonella Materazzi Bueno, fue que pasadita ella también Gracias, mi vida Soy un ángel, gracias De pasadita Carones Muy bien Bueno, entonces La cosa La cosa ¿Qué? ¿Qué es la cosa? Estamos listos, digo Listo Bueno Pónganse sus posiciones, por favor Los vamos a ver bailar Mientras tanto Yo les voy a mostrar el momento En el que se comprometía Antonella Materazzi Con Sergio Río Frío Sergio tiene 23 años Y es representante de Santa Cruz Vive con sus papás En la casa de la abuela Algunas veces Trabaja también como bailarín Y él logró ser Elegido en un casting Entre miles de personas Y ahí prendían esa vela Que simboliza el sueño De Sergio Antonella Materazzi ¿Está usted lista? Sergio Río Frío ¿Está usted listo? Comenzamos entonces ¿Cuándo digo? 3 2 1 Fuego en la pista Tú te pones loquita De noche Te gusta salir con amigas Te brindes vasitos arriba Tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Marama Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa Y fingimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Y tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto Que se necesita Fue el espíritu sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda Como sueles estar Tú te pones loquita De noche Te gusta salir con amigas Y tú te pones loquita mamita Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y tú te pones loquita mamita Tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Marama Fuerte el aplauso para Antonella Materazzi Y Sergio Reofrío Nos vamos a la línea de jueces Para escuchar la devolución Y los pareceres de nuestro jurado Y vamos a comenzar con Mariano de la Canal Mariano, adelante Hola chiquillos Bueno, bienvenidos a la pista Este es tu debut, Anto Me encantó verte Me gustó muchísimo La verdad que se nota Que tenías experiencia ya De los bailando de Paraguay Porque lo hiciste muy bien Quiero decirte que todos los hombres Estaban como locos Se le caían la baba Estás mi amor Como para meterte Estás para meterte adentro de unas sábanas Y no sacarte nunca más a vos Porque mi amor ¿Qué? No soy Marcia No Claramente Eso está muy claro Eso está muy claro Pero está muy claro Porque tenés mucha clase Mi amor Y me encantás ¿Sabes qué? Me gustó mucho tu baile Me fascinó Me encantó No puedo creer lo que vi ¡Diez! Mirá vos Mariano de la Canal Vamos a continuar Y nos vamos Vamos a estrenar jurado Esta noche Por favor Carmen Salinas Adelante Bueno, buenas noches chicos Buenas noches Bolivia Qué gusto estar otra vez Sentada aquí Gusto conocerlos Bueno Yo No concuerdo con Con Mariano Querido Mariano Ah, ya empezamos Carmen Ya empezamos Y bueno Tenemos diferentes puntos de vista Ya empezamos Ella es una chica linda Todo lo que tú quieras Pero sí vi que Había momentos en los cuales Estaban saliendo de ritmo Pon atención en esto Yo creo que ustedes saben En las partes que Que han salido De tiempo O sea que Bueno Han estado así en general Muy bien Se nota la experiencia Tú vas a tener que Ponerte un poco más A la altura de ella Ella te lleva más fuerza Ya al bailar Y eso No salgan de los tiempos Porque hay partes Que se ven fuera ¿No? El movimiento del sonido ¿Ok? El voto de Carmen Salinas Y el voto de Carmen Salinas Sería Uy, uy No, no, no Tampoco, tampoco Estamos bien Viene de Japón La tecnología Ya, ya, ya Es fuerte Siete Señores Muy bien Y vamos ahora Antes de pasar con el siguiente jurado Quiero decir que está Clovis El coach de esta pareja Clovis dice que ahora es coach Clovis es coach Ah, la fuceta No sabía yo Sí, es el coach de esta pareja Ah, qué cosa Y está haciendo un estupendo trabajo Y ahora, ¿cómo me voy a reñir? Vamos a decir Clovis ¿Cómo le voy a dar palo? No sé Va a ser bien, ¿no? Vamos a leer la nota ¿Te gusta Clovis, Carmen? No, no es que me guste Pero le deseo cariño a los chicos Carmen, pará A ver, Carmen Te pregunto Carmen, no te comiste ningún japonesito No Mariano Ay, siempre Ah, es bueno Pero si Carmen es una señora joven todavía Yo creo que pasa algo Yo solo puedo hablar unas palabras en, 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 en japonés ¿Qué? Una mezcla de guaraní con... No, eso es japonés A ver, ¿qué dijiste? A ver, decirlo de vuelta ¿Y qué quiere decir? Es verdad Lo que pasa es que mi mamá está casada con un oriental Por eso no más ¿Y qué quiere decir eso? Mira Mejor, no hay la traducción Es la forma que mi mamá nos reprendía cuando éramos chicos ¿Qué quiere decir? Mejor no Mejor, sí, no hay traducción Vamos a escuchar No, 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 pero es que no importa Eran unas palabras nada más No, era necesario traducir Pero sí, hace hablar algunas palabritas Mejor, mejor las guardamos, las palabritas Sí, porque Hasta la próxima Vamos a continuar Vamos a dejar el traducir, por favor Bien Y vamos a ir con el voto de Verónica Larri ¿Cómo están, Antonella? Sergio Bueno, qué gusto poder haberlos visto ya En la pista Anoche nos quedamos con las ganas Y creo que valió la pena La espera Han hecho una linda presentación ¿Qué es lo que yo hallo en ustedes? Sergio, indudablemente Se nota Tu base Tu técnica Bailás muy lindo Pero qué es lo que pasa Que Antonella tiene mucha actitud Manejas tus caras Tus expresiones Coqueteas demasiado Tenés presencia Y ahí es donde Vos, Sergio, le ganás en baile Pero ella te está comiendo En actitud Entonces hay que Yo creo que nivelar entre los dos Para poder ser más pareja En el escenario Pero linda Linda presentación Linda energía Más allá de algunos errores Un voto sería Un ¿Qué le pasó acá? Ahí está Un Ocho Cerramos esta calificación Con el señor Cali David Buenas noches chicos Buenas noches Bolivia Público presente Este Ansiada Este Espera Y me gustó Me gustó mucho Antonella tiene mucha cancha Eso se notó Se reflejó Te felicito Anto Algunos problemas de tiempo Te felicito Sergio Porque sé que estaba empezando Efectivamente tenés que buscar La manera de nivelar Esa energía Pero más allá de todo Me gustó mucho la coreografía Clovis Hubo desplazamiento Sencillo Pero prolijo Por sobre todas las cosas Como dice por ahí Menos es más Así que este fue el caso ¿Qué más? Nada más Me gustó Lindo Me quedé colgado Ocho también El voto de David Dionis Muy bien Y se llevan un 10 también Mañana Ojo Porque Antonella Materazzi Inabula el reggaetón Mañana Ojo Y dijo Ella prometió Lo dijo ayer Cuando hicimos su presentación Que paulatinamente Iba a tener las prendas Más cortas O sea Ayer vino Si ayer se vino así Como se vendrá Imagínate mañana El estudio Cómo va a estar No por eso O sea Yo voy a tener que poner Tenemos que poner Algunas sillitas más por acá Algunas grabas más Sí Anto Sí Anto Por favor Te lo pido Porque en el casting Era más osada Así queremos ver esa colita Ay che Pero más osada Claro Si en el casting La mostró Y vos te pones gafas Carlos No Gafas para que no te cariñen Claro Yo me voy a venir mañana No sé cómo es Caballo cochero Es más No sé si voy a venir mañana Bueno mañana Era una sorpresa Entonces Y antes que nada Quisiera mandar un saludo también Obviamente a la gente de Bolivia Agradezco un montón Nunca voy a dejar de estar agradecida Con el pueblo boliviano Pero por sobre todo También a mis compatriotas Que están prendidos allá en Paraguay Este aplauso es para Antonella Y para Sergio Muchas gracias chicos Nosotros continuamos con más Voy a hablarles ahora De Andy Herrera El hermano de Jorge Herrera Bocadilista de la agrupación Sin Ley Recuerdan ustedes que Jorge estuvo en la temporada pasada Del bailando Bueno sucede que Andy dijo Que su hermano fue eliminado De la competencia Porque no estaba En condiciones físicas O a lo mejor no estaba A la altura del certamen Vean lo que dijo su hermano Adelante Sin Ley Fue una de las agrupaciones Que le abrió las puertas A la fama Actualmente Andy Herrera Decidió formar Su propio grupo Presentando Una nueva opción Dentro de la cumbia boliviana Andy Y los descendientes Contentísimo ya De poder hacer esto Entonces me siento increíble Con unas ganas únicas Yo sé que esta noche La vamos a reventar Es una nueva historia Es algo que se está escribiendo ¿Será que Andy Herrera Logra llegar más lejos Que su hermano Jorge Herrera Dentro de la competencia? Ese día yo creo que La competencia ya estaba Un poco más avanzada Estaba fuerte Entonces había también Grandes exponentes del baile Mi hermano No es muy apto Para esto del baile Mi hermano No es muy apto Para esto del baile Como se habrán dado cuenta Él es más Al canto Más otro tipo de cosas Entonces Me imagino que también Fueron un par de cosas Que entraron en desventaja Pues bueno Si eso opina mi hermano ¿Qué te puedo decir? Me sorprendió Que yo no sepa bailar O que sepa bailar Es indistinto Yo creo que en este tipo De competencia Yo creo que el que se roba El corazón Y se gana el corazón De las personas Ese es el que gana Bueno Jorge Te mató ¿Eh? Te prendió fuego ¿Eh? De una Me mandó el cego Juego en la pista Dijo ¿no? Oye no bueno ¿Vos pensás que a lo mejor Tenés más posibilidades Que Jorge En la competencia? No Todos estamos iguales Todos estamos iguales No Ninguno de nosotros Al menos sabe de baile Me imagino Entonces La desventaja Es para todos Así que Bueno En la anterior temporada Estuvo Jorge Herrera En esta temporada Está Andy Herrera A lo mejor En la cuarta temporada Del baile Viene Luis Herrera Que es el otro hermano Mirenlo a Luis Ahí está Toda la familia Luis ¿Vos estás listo Para el baile? ¿Eh? Bueno Yo creo que Bajando unos 10 kilos Venite por acá Vamos a hacer un ensayo Póngale un reggaetón Un perreo intenso A ver como Como están los hermanos Herrera Venga para acá Luis Por favor Ahí va Le ayudamos entonces Música maestro Ahí va Mira Dale Mira, mira, mira La tiene más clara Que los otros dos Toma Toma Mira Listo Pero toda Toda la onda Viejo El ritmo viene de la familia Como somos artistas Está en la sangre Sí, pero ya de bailar profesionalmente Creo que no es lo mío Bueno, vamos a ver si te tomamos en cuenta Para la cuarta temporada Bueno, tal vez Muchas gracias Buenísimo Oye, bueno, Jorge Perdón, Andy Andy, listo, preparado Mucho ensayo Mucha preparación para esta noche de debut Es así, bueno, ya con todas las pilas puestas Ensayamos bastante Tuvimos muchas horas de ensayo Nos rajamos el pie Nos rajamos la cabeza Todo, pero al final salió Lo importante es que salió Y estamos luchando por este sueño Bueno, pregunto al jurado ¿Alguien tiene algún consejo para darle a Andy? Sí, 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 yo Porque me acuerdo cuando él vino a bailar La otra vez que vino a bailar ¿Cómo era el ayer? Que viniste a bailar con tu hermano Que lo hiciste muy bien Que vos, harás Gracias, David A mí también me tenía nervioso Gracias Ay, lo que pasa es que estoy cada día más flaco Y entonces me quedan los cuantos Más flacos Pero bueno, Andy La verdad que me gusta tenerte en la pista Yo dije el año pasado Que tenías que estar como famoso Esta es tu oportunidad Así que disfrutala Y seguí poniéndote Esos pantalocitos ajustados Que tanto nos gusta A todo el mundo No se hagan los que no Porque viene la cola que tiene Un segundo, Mariano Dios Pero no lo digo No lo dicen todo ¿Quién lo dicen? Yo repito lo que escucho por acá ¿Quién lo dicen? ¿Quién? La gente ¿Qué gente? ¿Quién? Carmen dijo ¿Quién es el chico? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dije? Me dijiste recién ¿Qué cola que tiene él? En chino Me lo dijo en chino Bueno Ah, bueno En chino Entonces claro Bueno Chicos les deseo mucha suerte Pónganse en su posición Adelante por favor Mientras ellos se alisten Yo les voy a mostrar el momento En el que Andy Y Yulissa Se comprometían con esta pista Yulissa tiene 18 años Y es representante de La Paz Vive con su abuela Y con sus papás A quien Tiene que cuidar Porque se encuentra En un estado delicado De salud Así que Les vamos a desear Muchísima suerte Y yo te pregunto Andy ¿Estás listo? Yulissa ¿Estás lista? Grite nomás Yo la escucho Muy bien Comenzamos entonces Cuando digo 3 2 1 Fuego en la pista Ya le gusta salir Caminar y seducir Un vestir muy elegante Apasionante La he visto en la playa Y le da curva a la malla Todo el mundo da vuelta Pa' mirarla Me enteré de algo Muy interesante Ahora entiendo Por qué está tan provocante Hace poco que estás soltera Ya todo se altera Era tranquila Pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Eras tranquila Pero ahora ya no Hace poco que estás soltera Ya todo se altera Era tranquila Pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Era tranquila Pero ahora ya no Baila de la cor ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Eso! Fuerte el aplauso Para Andy Yuliza Su coach Daniel Molina Se encuentra En la ciudad de La Paz Viendo esta presentación Nos vamos a la línea de jueces Ahí está Daniel Daruco muchas gracias Bienvenido a esta Tercer temporada de Bailando Un placer tenerte Y ahora vamos a escuchar La devolución de nuestro jurado Comenzamos con David Dionich Adelante por favor Buenas noches chicos Andy Yuliza A ver Yuliza me gusta mucho Tu energía Creo que Desparra más energía Me gusta tu sonrisa Pero Andy era como que Te acelerabas Te frenabas Te acelerabas Te frenabas Como que entrabas No sé si son a causa de los nervios Que la coreo Me gustaron mucho La parte de los enlaces Pero me pareció Estático El 95% de la coreografía Fue en el medio Tiene una pista enorme En la cual tienen que desplazarse Tienen que utilizar esto Que es enorme Nada Andy Trabajar los brazos Postura Si vas a cantar la canción Cantarla toda O no la cantes A momentos miraba al piso O sea hay muchas cosas Que hay que ir puliendo Yuliza me gustó El pequeño lip Ahí un poco malito Apretar las piernas Trabajo de autores Nada Creo que irán mejorando Esta es mi calificación 6 el voto de David Dionich Y vamos a continuar Con Verónica Garri Y Berito adelante por favor ¿Cómo están Andy? Yuliza Buenas noches Creo que en la coreografía Este Se veía bonita Dinámica Los trucos Pero para mí Faltó fluidez Y precisamente los enlaces Entre uno y otro Tenían Tenían fallas Como inconclusos Como Como sucios En realidad Yuliza Y eso es Más de lo tuyo Que de Andy Entonces Hay que comenzar a limpiar Cada uno de los movimientos Y sobre todo eso Que no sean Este No sé Se veía como que muy Más que mecánico Como que no fluían Que no Que no estaban enlazados Entre sí Los trucos Bonita energía Buena energía En realidad Lo que decía David también es cierto Hay que tratar de regularla Para que sea constante Durante toda la presentación Pero Este Dentro de todo Si ha sido una buena presentación Lo que sí Andy No hables para Jorge Por favor El voto Era uno de mis adulados La anterior temporada Me encantaba la energía Con la que siempre estaba en la pista Siete El voto Muchas gracias Seguimos con el señor Mariano de la Tierra Bueno chicos Bienvenidos Andy Danuco Yuliza Le voy a hablar un poquito Al coach Primero Que esté que está por ahí Bueno Generalmente cuando En el verano Los coach Y los bailarines Siempre hacen un curso Como para perfeccionarse Y para aprender un poco más Porque bueno Siempre la danza Es algo que siempre Están con tanto aprendizaje Me parece que no es el caso De Danuco Porque seguiste teniendo Los mismos errores Del año pasado ¿Qué pasó Danuco? No estudiaste en el verano No te capacitaste un poco más ¿Qué pasó? La verdad dentro de este ritmo Es el ritmo de presentación Y Ellos Ellos recién están conociendo la pista Entonces Están jugando sobre nervios Y demás Sí Y personalmente igual Yo estoy conociendo a la pareja Entonces Bueno Andy es una persona Que tiene total Total capacidad Y Ulisse igual Entonces Solamente Espero que Ya para el siguiente ritmo Sea de más agrado ¿No? Supongo Sí Porque vos la pista La conocías de memoria Sabés de qué tamaño era Tranquilamente podías haberle armado Una corea un poco mejor Fuiste pobre en la coreografía Y yo creo que ellos pueden dar Mucho más Mi nota para esta noche Chicos No le puedo dar más que esto Un 7 Y culpa de Danuco Pensé que venía peor Después de todo lo que dijo Dije que le va a poner un 3 No bueno Un 7 tampoco es tan buena nota Pasó raspando Por el pantalón Primero uno por los ojos Ahora otro por el pantalón Pero ella me dijo ¿Quién? El perrito Como ella la perrito El perrito El perrito Bueno Vamos a continuar Con la devolución De Carmen Salinas Bueno bienvenida a casa Carmen Salinas Otra vez Empezamos la acción Me encanta esto Me encanta Me encanta Los amo a todos Me gusta muchísimo Andy Que estés ahora en la pista Y tú Yulitza Creo que tienes muchas ganas Puedo ver tu corazón Con esas ganas De realmente llevarte el premio Si les digo que Va a ser una competencia fuerte Estoy viendo que hay competidores Buenos Parece que no voy a hacer La mala este año Está bien La temporada Va a estar buenita No más creo Ay Carmen No te haga la buena Que recién llegaste Si yo quiero ver en dos semanas Con los pelos parados Como estaba siempre Y hablando Y llorando Por favor Carmen No te haga la buena No soy buena Soy buena Lo que pasa No soy buena Lo que pasa es que claro Si les digo Que tienen que Como ustedes dicen Rajarse Rajarse No hay mucha competencia Chicos Les deseo lo mejor Lo mejor Pero yo les pongo Si Por el momento Seis Pero con ganas de más Gracias Carmen Gracias Andy Gracias Yulitza Este aplauso es para ustedes Lo despedimos Y nosotros vamos a la sala de redes Con Laura Lafayde Que tiene novedades Laura adelante Si tengo novedades Carlos Como saben Nosotros estamos Permanentemente Participando con nuestros seguidores En nuestra página en Facebook Y aquí tenemos este posteo Que obviamente Es el más importante Para los famosos Que arrancaron en competencia Pues vamos a ver Quienes están ocupando Las primeras posiciones Con los likes de la gente Gabriela Segarra Continúa en el primer lugar Con 33.598 likes Seguida por Sandra Alcázar Que tiene 32.643 likes En la tercera posición Asbel Valenzuela Con 11.911 Vamos a ver Quien está en la última posición Gabriela por favor Ahí está Continúa Antonella Materazzi Con 1930 likes A pesar de haber hecho Su presentación Y todo Carlos No ha subido mucho En la cantidad de likes Así que invitamos A sus seguidores A visitar nuestra página Y darle like A la fotografía de Antonella También y apoyarla Ahora vamos a hablar Del bautizo El famoso acontecimiento Que vamos a tener Hoy en el bailando Por un sueño Y saben quien va a ser Quien va a bautizar Al perrito de Mariano Que pase por favor Mira Carlos Te tengo una sorpresa Mira de quien se trata No te puedo creer Nuestro querido Espinaca Buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches Bolivia Buenas noches Carlito Buenas noches al queridísimo Jurado Y buenas noches a usted señorita No se vaya a poner curso Nada más le pido Para mi es un placer De verdad Poder estar con todos Estos animalitos Y pasar un bello momento En este gran bautizo De este hermoso perrito Que tenemos ahí En los brazos Del queridísimo Mariano De la canal Hace de todo Espinaca Yo no sabía Que también bautizaba mascotas Hago corte de pelo Bautizo Cumpleaños De todo y para todo Así que Todo por un bien humanitario Se vino vestido Y todo Mira para la ocasión De Blanquito Te recuerdo que yo Cuando era niño Fui monaguillo Parte de la iglesia Fui parte del coro navideño De la parroquia de Buenavista Entonces es un placer Volver a desenvolver esta túnica Y por un gran motivo Porque es un gran motivo Todo lo que sea de la naturaleza Es positivo Gracias Espinaca Carlos ¿Qué te parece la noticia? Bueno también Antes de que me contestes Les voy a mostrar Cómo va este posteo Justamente del bautizo ¿Cuántos likes hasta el momento Gabriela? Vamos a ver 181 likes en este posteo Pero ha tenido un alcance De 10.567 personas La gente sigue dejando nombres Aún no sabemos Es un misterio ¿Qué nombre tendrá esa mascota? Ahora hay un dato Que no sé si Mariano y David Habían considerado Después de este acontecimiento Carlos ¿Ellos estarán conscientes Que después de hoy Van a ser compadres? No Esos padres No van a ser compadres Ya no se pueden pelear Hoy caí en eso Cuando arrancó el programa Dije Gran cierto O sea Somos pariente O sea No Terrible No hay vuelta atrás David Por favor si Espinaca Algún tipo de exorcismo Algo No sé que pueda ayudarme Por favor Se lo pido No, no hago eso De trabajo Siempre por un bien Humanitario Bueno vos sos Un exorcismo es un bien Vos sos todólogo Así que estudia por favor Puede ser De aquí más adelante Pero no No es lo mío Lo que sí Estoy seguro De que había una casa chiquitita Bien chiquitita Muy chiquitita Que una vez llevaron el cuadro De la Santa Cena Y los apóstoles se quedaron afuera No Pésimo Gracias Espinaca A ver Un caballo al otro caballo ¿Qué le hizo? ¿Por qué esa cara tan larga? Un caballo Bueno Me voy a reír Pero por compañerismo Me preocupa Para Buenavista Buenavista Bello pueblo Besos a Buenavista Carlos ¿Qué te parece Quien va a bautizar al perro Carlitos? Bueno No sé Estoy preocupado Por no sé Si Pechovife Realmente es que le parece Tan gracioso el chiste O le gusta espinaca Lo que sí me dijo Que él también quiere Que lo bauticen Así que Pechovife Va a ser parte Del bautizo hoy día Nos vamos a ir A una breve pausa Ustedes no se muevan En el próximo bloque El bautizo del perrito Y por supuesto Tenemos más baile Aquí en el programa Más visto de las noches En Bolivia Pausa Ya venimos Mírate arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la La, la, la La, 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 la La, 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 la Cuando estés perdido Y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes Y qué bien te sentirás Siempre que bebes Campa son consejos de mamá Y con la bendición De tus ausencias no serán Ya volvemos con Bailando por un sueño Hola gente linda del youtube Te recordamos que las segundas partes Siempre las dejamos en la descripción de los videos Te voy a guiar para que lo hagas correctamente Por ejemplo Tú estás viendo la primera parte de bigote en youtube Como ves Solo está la primera parte en el canal de youtube Debes apretar la pestaña Para abrir la descripción Haces clic aquí Para ver la segunda parte Y de ahí te va a llevar a la publicación Con la segunda parte En cochabandido.com Y otra observación es cuando no pueden ver los videos Tienes que hacer clic en el botón de play O sea esta es la segunda parte Vas a hacer clic en el botón de play Zoho Como ves te deja apreciarlo correctamente No hagas clic en las letras Ya que el youtube muchas veces No deja ver los videos desde el celular Pero si desde nuestro sitio Ya que es como si lo estuvieras viendo desde tu computadora Si un video se queda sin audio Eso es porque tenía muchos temas O un tema con copyright Youtube le quita el audio Y por esta razón lo bloquean Nosotros haremos lo posible Por subirlo a otro servidor Si un video te gustó Y quieres compartirlo Puedes hacerlo dando clic En los iconos de las redes sociales Que están aquí En la red social de tu preferencia En cochabandido Puedes ver otros programas Haciendo clic en este menú No solo compartimos programas de tele También tenemos otros contenidos interesantes Como por ejemplo Como comprar por internet Desde páginas como Aliexpress Ebay o similares Y todo con una tarjeta de débito ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo desde el buscador del blog Escribe lo que te interesa Y te va a aparecer contenido relacionado La mejor forma de agradecer Es compartir la página en tus redes sociales Eso nos inspira a seguir publicando Muchísimas gracias por visitar Cochabandido.com Un saludo a todos los fans De la tele boliviana Y a los que les gusta el trabajo De Cochabandido Eso sería de momento Y sigue disfrutando De tu programa favorito Déjame que te cuente Todo lo que no quisiste escuchar Y no te olvides nunca Que en Amazonas Amamos lo que hacemos Gracias Amazonas Les presento a la siguiente pareja Señoras y señores Pido un fuerte aplauso Para Karen Hurtado Y Omar ¡Ferce! Hacen su ingreso Al escenario Karen Buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenida Omar Qué gusto Qué pinta además ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien La verdad Estamos emocionados Hemos practicado duro Nos hemos caído En los bailarí Yo tampoco Pero vamos a dar Todo el amor En esta pista Por Omar Está empezando Una nueva vida Y yo le voy a dar todo Y se lo ve radiante Se lo ve ¿Estás enamorado O algo así? Sin comentarios No porque se te ve Así con un semblante Distinto ¿Sí? No bueno Sí realmente Estoy un poquito nervioso En el mismo tiempo Ah pensé que me iba a decir Realmente estoy un poquito nervioso Porque si estoy enamorado ¿Sí o no? Sin comentarios Bueno Para que hayan comentarios Yo les voy a mostrar La siguiente nota El Refugio Aquí Cupido hizo de las suyas Precisamente con Omar Y con Yulisa La bailarina Que ustedes acaban de ver La soñadora Que acaban de ver De Andy Herrera Vean esta nota Porque parece que hay piquitos Adelante ¿Te gusta ella? Sí me encanta ¿Qué te gusta de ella? Toda su forma de ser Desde el casting Me ha encantado ¿Te gustaría besarla? Sí ¿A vos te gustaría besarla? Sí ¿Por qué no? Vamos a inaugurar La temporada Del Refugio 2016 Con un buen beso Se ha formado La primer pareja Y la tenemos acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pará Estás enojada Mami ¿Qué pasó? ¿Por qué estás enojada? Él me estaba molestando A mí también ¿Pero a vos también te gusta? No, no No, no me gusta Pero si me molesta ¿Pero qué me molesta? ¡Eso! 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 No, yo no agarro sobras Ya está usada Así que ¡Apa! ¡Apa! ¿Vení, vení, vení ¿Qué? Pero después me dicen de mí ¡Ay! Estaba con ella Con ella Se la han dicho a ella Y ella seguía jodiendo Y yo me paré Y le dije ¡Ay! ¿Te gusta cazar sobras de mí? Algo así ¿Cómo te llevan ustedes? ¿Te llevan mal por lo que veo? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Nos llevamos bien Simplemente que yo no sabía Que Omar jodía a las dos ¡Uuuh! ¡Dale, dale, dale! ¿Sabes qué? Si se hace problemas con ella Pues a mí yo me voy a un lado Y el que va con ella A mí me va igual ¿A cuál de las dos elegís? ¿A ella o a ella? Eh, bueno Las dos están bien Pero Me quedo con ella Porque realmente a ella Si la conozco Otro beso Otro beso entonces ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me encanta! Oye, a mí me dijeron que había un piquito Eso fue un flor de beso Un prendezango ¿Fue eso, Omar? Eh, bueno No, o sea, no ¡Ey, ey, ey, ey! Mira Tremendo Y ahí está Yulisa y Micaela Micaela, ¿qué pasó? ¿Te dejaron con los crepos hechos? No, para nada Pero te estaba molestando antes Él sí ¿Qué te decía? Nada Que desde que llegaron los de La Paz y Cochabamba Él me dijo que era la más bonita de acá Y todo eso No me molesta que esté con él Con ella, perdón ¿Y a vos, y a vos, Yulisa, te decían lo mismo? No, la verdad, no Solamente era caballeroso Ah, que se ve Se ve que es un hombre muy amable, ¿verdad? No, bueno, sí Yo quería aclarar algo con Micaela Yo nunca le he molestado Ella, desde que ya estábamos en el bus Ella me tocaba la cara y me decía ¡Ay, bebé, eres bien tiernito, bebé, bebé, bebé! Y luego, mis compañeros de La Paz le dicen No le toques porque la Yulisa se enoja Y de ahí comenzó Dios con yo Ningún momento he molestado a Micaela Bueno, ¿ustedes están de novio con Yulisa? Bueno, sí, estamos dando un paso O sea, más o menos estamos por el ámbito Se podría decir ¿Cómo? Porque ese beso, digamos, no sé En mi época, si yo me besaba con alguien Era mi novia Bueno, sí, por eso, como te digo Estamos empezando algo realmente Pero paso a paso Carlos, te cuento que sí siguieron los besos Porque hoy tuvimos la grabación del debate Y se siguieron besando ¡No! Mirá, ahí está Siguieron besándose Mirá, 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 mirá Es un galán este señor A ver, Verónica ¿Veronica quiere decir algo? Ella está enamorada, me parece Lo que pasa es que la veo a Yulisa Que dicen, se besaron Están saliendo las imágenes Y Yulisa ya hace así Pero estamos viendo, Yulisa No, lo que pasa es que No es mentira Lo que pasa es que Yulisa estaba como medio Que no quería que salga la nota Porque todavía no terminó su relación anterior ¡No! ¿Cómo? Me parece que están jugando a dos puntos No, 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 no Ahora terminá Ahora terminá No, no, en ningún momento Dije que yo tenía una relación anterior Quiero aclarar eso ¿Estás terminando una relación? Solamente dije que yo terminé una relación Ah, ok Nada más No, dije que estaba en una relación Bueno, ahora está terminadísima ya Porque después lo que vio tu ex Estás empezando otra muy bien Bueno, nos estamos conociendo a Pino ¿Se nota? Qué manera Pero ¿qué te gusta de él? ¿Qué te gusta de él? Dijo que era caballero Pero algo más tiene que haber Bueno Ay, mamuchito Ya Estamos enamorados La verdad La ve Yo la ve Otra vez Andá, dale un beso así la tranquiliza Venga, venga Yulisa Venga, venga, venga acá en el centro Vamos a calmarla un poco Porque está nerviosa Yulisa Claro, está toda nerviosita Pero no voy a ser yo quien la tranquilice Por favor, Omar Está nerviosa Yulisa Así que te pido por favor Dale un besito para que se calme Para que se tranquilice Mira cómo agarra, mira cómo agarra Mira cómo agarra Es tremendo este chico, te digo Yo me No pierde el tiempo Mira cómo, mira Yo mejor me alejo, te digo, de Omar Porque Además, Carlos Que no voy a contar detalles Pero creo que esta noche en el refugio No quiero saber detalles Y decir que no queremos saber detalles No los queremos saber Gracias, Yulisa Felicitaciones Un tipazo se nota, Omar Así que bueno Yo antes de presentarnos Mira No pierde el tiempo este muchacho La tiene Muy clara Muy bien Por favor, chicos Les voy a pedir que se pongan en sus posiciones Antes de presentarlo Yo quiero agradecer a los cedros Vení, disfrutá De un fin de semana Con toda tu familia Con tus amigos Un fin de semana espectacular En todas nuestras áreas De primer nivel Con descuentos increíbles Puedes llamar ya mismo Si querés Al Tres cincuenta Treinta y siete dieciséis O al siete cincuenta y cinco sesenta y seis Cinco veintisiete O también al siete ochenta y cinco Treinta cero Cuatro cuatro Los ceros Tu mejor opción Vamos a verlo bailar Está lista Karen Lista Perfecto Omar, ¿estás listo? Omar ¿Estás listo? Perfecto Comenzamos entonces ¿Cuándo digo? Tres Dos Uno Fuego en la pista Siempre hay una cariña que me llena el alma Un marido como un mar y calma Siempre tan lejana como el horizonte Llegando en el silencio Tú no ves en mis labios Solo queda el eco de mi deseo engaño Sigo aquí en mi sueño De seguirte amando Será Será como tú quieras Pero así será Yo tengo que esperarte Si te olvidas más Me quedaré colgado De ese sentimiento Por amarte así Estás a mi fortuna Si es de mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Me sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Acerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte así Por amarte así En serio De a poquito De a poquito chicos Que los besos Son peligrosos Si le dice Carmen Salinas Háganle caso Sí Una mujer experimentada Dios mío Exactamente Pero muy bien Vámonos a lo que han bailado Sí veo mucho entusiasmo Van a tener que trabajar Van a tener que trabajar Bastante ¿No? Todavía Vemos que están empezando Lo que sí Mira Si no saben bailar Como tú dices Ni lo digan ¿Me entiendes? Porque ya Ahí ya nos ponen Con una mirada Bajo cero O sea que Olvídate Aquí ustedes Los dos son bailarines Han venido a una competencia Y chao Quizás se acabó Yo le No sé quién es El coreógrafo Ah Daniel Daniel Yo creo que Tienes que Usar tal vez Otro tipo de trabajo Con ellos Porque hay diferencia De altura Hay diferencia De peso De esfuerzo Entonces Trabajar Porque si no Se ve Digamos Ese Extra esfuerzo Ya Les deseo mucha suerte Yo les voy a poner Ahora Un 5 Solito el 5 Seguimos con Mariano Vamos de bajada No sé Espero que la próxima Pareja Empecemos a subir un poquito Bueno Ya se viene en un ratito Andrea Forfor Y ojo Vamos ahora con Mariano De la canada Chiquillos Bueno bienvenidos a la pista Danuco otra vez Bueno me parece que sí Que hay mucho beso Mucha calentura En la pista Pero poco baile Vi que muchos ochos Que son los compases del tiempo En la música Caminabas Vos Caminabas 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 Bailaron muy poco Tenés muy buena actitud Tenés A ver Me gusta Como tenés el autoestima muy alto Porque yo si te veo a vos Te veo como que no matás una mosca Pero ya fuiste Uno de los primeros que besó Entendés Así que me gusta esta actitud Y me gusta que Tienes un autoestima muy alto